Y el abasto es el ritmo, mi destino es iluminación La gravedad de esta galaxia es lo que quería Si chocara contra la lucha, le digo frustración Abarco más de donde más canta con la imaginación Estoy contacto desde mi visión, no me importa tu decisión Si no sabes dar valoración, si criticas todo lo que escuchas Tú ya no sabes ni por qué luchas, pero abarco en tu lucha Su rato es mi suerte, se volvió, se convencezco como trincha Salonizamos, colón de noche, con la capucha Y más que chino, de color de la vida, tú me escuchas Soy una base tocha, soy un trato de la base abrocha Pintor de corta pocha, exploto como mochila en la pocha Los vientos cabellitos, los granos de esta palocha Y en el camino y intento ser feliz, se va No tienes tibia, no tienes un paloso Yo te atraco, te pido, te pido, te pido, te pido Y cachor en la atención, no pa' precaución Deja la sentida destrozo Yo te atraco, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido Y te pido, te pido, te pido, te pido Y yo te atraco, te pido, te pido, te pido Y cachor en la atención, no pa' precaución Deja la sentida, te atraco, te pido Traigo el tema, no pa' las cultivas De auto-refrente De gozo de ingenio, recipiente Que contengo por mente Que contengo por mi sangre, por el veneno Más letal en los tranques Comiendo la serpiente Me muero en un bar y a hacer temblada Destino el último superviviente De todo grama y mantengo en mi compostura Igual que en el parque guardo postura Que contengo por la palma, tan cura Porque en el abierto llegaba solo un ruti Un micrófono del ramo a sangre Y el cuchillo de chuchi Entrando en el lado oscuro como un guerrero a casuqui Vengo a fermar y lo que saliendo de la fábrica Su ruti Tu volaba más con los ruti Un ruti La clase A Como el pati La vez a palermo Andaba con el caigo en el perro sinanaki Y van escuchando Buena vía de baile de ravi De que te pido, te pido, te pido, te pido, te pido Si te pido, te pido, te pido, te pido De que te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido No, me quiero en vizia de ningún abuso, me atrapo con mi verbo de acoso y canquillo de atención. No, aprecio el pie, tengo la sentida del trozo. Yo no camino hoy, pero no sé, me quiero en vizia de ningún abuso. Me atrapo con mi verbo de acoso y canquillo de atención. No, aprecio el pie, tengo la sentida del trozo. R-I-L-L. ¡Ingurde! ¡E-R-I-L-L! ¡Ingurde! ¡E-R-I-L-L! ¡Ingurde! ¡E-R-I-L-L! ¡Gracias! ¡Gracias!